La caula aunque sea de oro y el morro aunque no sea cholo Le entra de frente a los chingazos que la vida le dio Y el tiempo aquí no le sonrió pero siguió caminándole Pa' buscar algo mejor pues tenía claro que pa' todo sale el sol Si la mala racha toca aunque te quites oponga Sé que estoy guardado pero pronto he de salir La escuela se hizo pa' aprender y estoy aquí Enseñándome a ser mejor para sobresalir Y nunca me gustó ser pobre para que mentir Pero no me rajo a la vida vine pa' adorarle Y he prometido irme siendo alguien Este jale no es para cobarde Aquí te jazando en la H para ser exacto Y aunque esté guardado sigo generando Me dicen el sol yo se están preguntando Muchos allá afuera se la pegan de valientes al mirarme de este lado Y así nomás mi compa Luis R. Conríquez ¡Ánimo! Y nos vamos hasta la H compa Tony Sé que hay trabas en la vida No todo está aquí el pa' arriba Aunque la vida te sonrea mil veces no siempre es ganar Pero yo aprendí a ser un hombre y no me sé dejar Y sé que en el jalequeando voy a batallar Pero le damos pa' delante aquí no vamos a atrar La familia es lo primero, eso bien presente lo tengo Los amigos verdaderos son difícil de encontrar Pues te apuñalan por la espalda por querer ganar Y los que menos tienen se quieren aborazar Aquí el pastel es para el que me ha sabido tratar Pero no me rajo a la vida vine pa' atorarle He prometido irme siendo alguien Este jale no es para cobarde Aquí está casando el H para ser exacto Y aunque esté guardado sigo generando Me dicen el Sorcho se anda preguntando Muchos de allá afuera se la pegan de valiente Al mirarme de este lado